Con mayor número de atenciones y ampliando la gama de servicios que ofrece, inicia el año la dependencia de servicios médicos municipales, pues este año se inaugurará la unidad médica ambulatoria, que prestará servicios de observación clínica preventiva, así como la reestructuración del organigrama de la dependencia. En 2014 vienen cambios muy importantes dentro de la jefatura de servicios médicos, ampliamos el número de atenciones, iniciamos con una nueva área de atención médica, que es la UMA, unidad médica ambulatoria, que es la que estamos próximos a inaugurar, que está anexa aquí a servicios médicos, hay una propuesta de una reestructuración en el organigrama de servicios médicos, esto pues para brindar un mejor servicio de calidad a todos los usuarios. La nueva unidad médica ambulatoria funcionará las 24 horas atendiendo urgencias médicas menores. Bueno, la unidad médica ambulatoria, como en toda institución de salud, nosotros no podemos tener aquí procedimientos mayores, lo único que vamos a manejar es como urgencias menores, ¿qué significa esto? Servidores públicos que por una u otra razón en el ejercicio de sus labores se cortan, se golpean, tienen alguna lesión menor, aquí nosotros vamos a tener un área de enfermería, un área de observación donde vamos a poder tenerlo, personas que lleguen con dolores intensos, un ejemplo, un cólico premenstrual, donde en ocasiones hay personas que necesitan estar en observación un par de horas o pasarle algún medicamento intravenoso, aquí se los vamos a poder aplicar y aparte tenerla en observación. Algo muy importante que quiero comentar, esta unidad médica va a funcionar las 24 horas, los 365 días del año, es un servicio extra, yo creo que dentro de los cambios que ha tenido esta unidad de servicios médicos, es uno de los más importantes, ya que si una persona se enfermaba un día festivo, un domingo, dos, tres de la mañana, pues tenía pocas opciones de atención, ahora lo que pretende esta jefatura es dar una atención extra y tener una posibilidad más para atención médica. Se espera que en un lapso no mayor a dos meses, esta unidad de atención al personal del gobierno municipal ya se encuentre operando. Para Central Noticias, Cintia Gómez.